Y es importante la conversación de salud mental porque nuestra comunidad necesita continuar sanando. Aquí empezamos con esta breve lectura de la madre narcisista. Dice, cuando un hijo crece con una madre narcisista puede experimentar diversos trastornos emocionales y dificultades en su vida adulta. Aquí mencionaremos algunos de los trastornos comunes que pueden desarrollar y ejemplos de conductas que pueden manifestar en diferentes áreas de su vida. Existe el trastorno de personalidad narcisista. Los hijos de madres narcisistas pueden desarrollar patrones de pensamiento y comportamiento similares a los de sus madres. Pueden mostrar un sentido exagerado de importancia personal, falta de empatía hacia los demás, necesidad constante de admiración y una tendencia a explotar a los demás para su propio beneficio. En sus relaciones de pareja pueden tener dificultades para mantener relaciones saludables y equilibradas, ya que pueden buscar constantemente la validación y la atención. También la baja estima y autoconfianza. Debido a la crítica constante y la falta de apoyo emocional de una madre narcisista, los hijos pueden desarrollar una baja autoestima y una falta de confianza en sí mismos. Pueden tener dificultades pueden tener dificultades para establecer límites saludables, expresar sus necesidades y creer en sus propias capacidades. Esto puede afectar sus relaciones personales y su desempeño laboral, ya que pueden dudar constantemente de sí mismos y temer el rechazo. También la consecuencia puede ser las dificultades en las relaciones interpersonales. Los hijos de madres narcisistas pueden tener dificultades para establecer y mantener relaciones saludables. Pueden tener tendencia a involucrarse en relaciones tóxicas o abusivas, ya que han aprendido patrones de interacción disfuncionales. Pueden tener dificultades para establecer límites claros y expresar sus necesidades y emociones de manera adecuada. Estas personas también pueden sufrir de ansiedad y depresión. La crianza por parte de una madre narcisista puede generar un entorno emocional inestable y lleno de tensiones constantes. Esto puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión en la vida adulta. Los hijos pueden experimentar miedo constante al rechazo, baja autoestima y dificultades para regular sus emociones. Es importante tener en cuenta que no todos los hijos de madres narcisistas desarrollarán estos trastornos o manifestarán estas conductas de manera idéntica. Cada individuo es único y puede enfrentar estas dificultades de manera diferente. Pero es importante buscar el apoyo terapéutico para que así puedan sobresalir. Y lo vemos frecuentemente a hombres y mujeres y otras personas que fueron víctimas o crecieron en una casa donde existía el narcisismo de parte de mamá o de parte de papá. La mayoría de los casos con los que yo soy más o he visto más frecuentemente, más que nada, es el narcisismo de parte de mamá. Y aquí es donde en muchas de estas situaciones, el padre básicamente deja que los hijos sufran y él se queda fuera de casa frecuentemente, se va a echar una cervecita con el amigo o la amiga. A veces hasta decide trabajar un segundo o tercer trabajo con tal de no estar en casa con esta persona. Dos, cuando el padre está en casa y la madre es narcisista, muchas veces él tolera el maltrato que la esposa le da a los hijos y las hijas con tal de que él no tenga que estar metiéndose en la conversación. En vez de decir no, este comportamiento no es aceptable y no puedes gritarle a los niños, no puedes llamarle la atención así y no puedes estar exigiendo que tú como madre seas el centro del mundo de estos niños. Se aísla, se va allá atrás de la casa, una vez más, se echa unas cervezas o se va enfrente del televisor y se pone a ver que el boxeo, que el partido de fútbol, que esto y lo otro con tal de que el mundo lo deje en paz. Es ahí donde los hijos y las hijas viven con un miedo porque mamá requiere una atención de princesa, de reina, que se le tiene que proveer todo y cuando lo exige. O hay consecuencias, no todo el tiempo de violencia, pero malnombres y maldiciones hacia los hijos y las hijas. Y muchos de estos hijos y estas hijas se prometen que cuando se casen en un futuro, nunca van a estar con una persona como esta. Pero igual, en muchas formas, a la hija de un alcohólico, un padre alcohólico, quien se promete que no va a terminar con un esposo alcohólico, una pareja alcohólica. A medida de nosotros y nosotras terminamos en esa relación. ¿Por qué? Porque hacemos lo que sabemos. En otras palabras, como siempre lo decía la doctora María Gess, el trauma es un regalo que se sigue regalando. Lo repetiré. El trauma es un regalo que se sigue regalando. Y en esta situación, la persona narcisista es una persona que el momento que no recibe la atención que piensa que el mundo le tiene que dar, es cuando se enoja, grita, demanda y a veces sí usa violencia. Pero muchas veces te hace ver como la víctima para que así le den todo y más. Y lo que le digo a personas que trabajan o que han estado en esas situaciones, es que el trabajo número uno de la sanación ahí es el dedicarnos a exactamente eso. Dedicarnos a sanar, aprender a querernos como individuos, individuos. Porque si no, estamos en peligro de continuar el trauma con la pareja y de ahí a nuestros futuros hijos o hijas. Es importante de que reconozcamos que la salud mental es esencial e igual que la salud física. Dejemos de tomar esos refrescos azucarados todo el tiempo. ¿Cuántas familias van a la tienda y compran esos 12, esos 18, esos 24 de refrescos azucarados? Ustedes saben cuáles estoy mencionando, pero no le voy a hacer negocio aquí a ellos. Dejemos esos 12, 24 o lo que sea de cervezas, porque eso no nos ayuda con nuestra salud. Tanto esos refrescos azucarados, comer un montón de pan, comer un montón de tortillas, o simplemente comer múltiples veces en grandes cantidades, es a veces como gente que ha sido dañada emocionalmente, trata de controlar esos sentimientos. Cuando de veras nos ponemos a pensar acerca del alcohol, la cerveza o cosas así, tenemos que reconocer algo muy importante. Lo mencionaba yo en una presentación recientemente, y varios adultos, adultas en el cuarto, se podía escuchar su respuesta, porque no habían pensado de esto. El alcohol es un veneno. Una persona sana no consume veneno. Los cigarros tienen literalmente veneno de rata. Una persona sana no va a estar fumando un veneno para animales. Y es lo mismo con la comida. A veces comemos ahorita, y al rato comemos, y al rato comemos, y subimos de peso, y subimos de peso, y subimos de peso, hasta que nos da la diabetes, y ya nos dicen, ya tienes la diabetes, tienes que cuidar lo que comes, y comemos más, y comemos más, y nos engañamos a nosotros mismos y nosotras mismas, que el medicamento, que le llamamos medicamento, pero también en realidad es una droga, nos va a sanar. Cuando ya uno tiene diabetes, se puede controlar la mayoría del tiempo, pero muchos de nosotros y nosotras lo único que hacemos es agarramos más insulina, agarramos más insulina para forzar al cuerpo a hacer algo que naturalmente ya no puede hacer, porque ya le dañamos, y continuamos haciéndolo. Ese tipo de odio es lo que se puede trabajar en la terapia. ¿Y cómo se empieza? Con identificar la causa. Si usted fue una víctima de una madre narcisista, es importante reconocerlo. No porque queremos odiar a esa persona. Porque esa persona también fue víctima de otra persona, pero porque no queremos, por el amor a nuestros hijos y nuestras hijas, por el cariño a nuestros colegas del trabajo, y por las siguientes generaciones, necesitamos sanar. Es importante que tomemos el tiempo de que busquemos oportunidades como existen en el condado de Sonoma, con Humanidad, Terapia y Servicios de Educación, donde se ofrecen estos tipos de servicios, entrenamientos en grupo, actividades afuera en el buen ambiente, o terapia individual, para que usted pueda sanar. La sanación es posible. Pero solo si hacemos el trabajo. Causó muchos, o tomó muchos años, llegar al nivel de daño que tenemos en nosotros, nosotras mismas. Y va a tomar mucho tiempo. Pero les aseguro que en un año o dos, si de veras se ponen las pilas, como decimos, usted trabajará en su salud física, en su salud mental. Porque cuando alguien tiene esos músculos y puede levantar 200, 300, 400 libras, no fue de un día al siguiente. Tomó meses, tomó años. Y así es como funciona la salud mental.